¿Qué es un libro importante en la pintura? que se llama Hijos del Hombre que es una distopía de la humanidad consumiéndose en la violencia como consecuencia de una esterilidad generalizada del género humano que entonces enfrenta su propia extinción y creo que hay una metáfora para nuestra situación política creo que nos hemos acostumbrado y probablemente ahora las cosas están cambiando pero habíamos estado acostumbrados a una política sin esperanza precisamente porque no había transformación posible todo lo que había era que bueno, que probablemente ojalá el PGB del próximo año fuera un poco más grande que el PGB de este año y eso iba a permitir que el 15,1% de pobreza pasara a ser 14,9% y quizá el año siguiente 14,8% entonces yo creo que la pregunta por la transformación posible y por la idea de una alternativa es una pregunta que es constitutivo de lo político sin eso no hay política y por eso yo creo que hay una conexión interna entre la crisis de la política y la derrota que sufrió la izquierda a fines del siglo XX porque si me lo permiten yo diría la política es de izquierda la derecha no es política la derecha es la negación cuando la izquierda entra en crisis es la política la que entra en crisis cuando la izquierda es derrotada es la política la que está derrotada yo creo que la pregunta por entonces la transformación posible la pregunta por es posible otro mundo la pregunta por hay alternativas es la pregunta que hace revivir la política porque plantea la pregunta de izquierda yo tenía partido pensado comenzar diciendo que el libro comienza identificando lo que es el capitalismo pero ya están suficientemente referidas las tres características que Antonio González identifica como capitalismo y según González la abolición del capitalismo sería la abolición de al menos una de estas tres características fundamentales mientras ellas no cambien entonces estaremos dentro del capitalismo por mucho que sea reformado y por muy humanizada que sea esa reforma pero solo cuando ellos cambien solo cuando entonces no haya propiedad privada de los medios de producción o no haya mercados o no haya trabajos salariados podremos decir que eso es una real alternativa y esa es la razón que lleva a González a como lo dijo también ahora a excluir como alternativa a la socialdemocracia que no es una alternativa al capitalismo es una forma de administrarlo en buena parte del libro el libro tiene muchas otras cosas como ya en el comentario anterior lo hizo presente en buena parte del libro el libro se pregunta cómo podría organizarse la vida fuera de estas tres condiciones o cómo podría organizarse la vida de modo tal que no tuviera al menos una de estas tres condiciones y llega como ya está suficientemente comentado a poder lograr prescindir de dos en esta idea de la democracia económica la que no prescinde es la del mercado o sea en la democracia económica yo conozco esta idea de conozco esa idea a través del libro de González pero entonces construyo sobre eso en ese régimen sigue habiendo mercado y sigue habiendo relaciones de mercado aunque los agentes de mercado son unidad democratizada pero el mercado continúa está bien hay un punto sobre el mercado del dinero que se modifica pero y este es un punto que González lo admite sigue habiendo mercado sujeto a controles dice controles que por lo demás no son extraños en regímenes capitalistas o sea la distinción no está ahí y yo diría esa es la primera pregunta que uno debería formularse porque esto debería llamarnos con una reflexión de por qué son esas tres características y cuál es la importancia relativa de cada una de esas tres ¿no? ¿qué significación le debemos asignar al hecho de que de las tres sea el mercado la que sobrevive bajo la democracia económica? ¿sí? si no tenemos alguna razón de por qué son esas tres sino otras no hay respuesta no podemos saber si cambiar esas dos es fundamental y dejar esto contra o advirtiendo de los riesgos de la idea del socialismo del mercado que González hace suyo aquí a través de esta idea de la democracia económica Gerald Cohen sostenía que muchos socialistas dice él han llegado a la conclusión de que el socialismo del mercado es maravilloso o es deseable es decir simplemente porque creen que no pueden enseñar nada no pueden enseñar nada mejor no hay ni idea mejor y esto es lo que él llama son preferencias adaptativas como el zorro que dice la uva es tan verde por el hecho de que no podía alcanzar lo que justifica que el mercado sigue Cohen es su eficacia instrumental el hecho de que el modo institucional para utilizar formas motivacionales de que el mercado es un modo institucional para producir una especie de magia contenida en el título del libro de Mandel del siglo XVII si no me acuerdo vicios privados hacen virtudes públicas esa es la magia que tiene el mercado el mercado toma formas motivacionales viciosas para producir resultados virtuosos y el punto el punto del diseño y esta es otra observación que hace Cohen es que no sabemos cómo organizar la vida sobre la base de las motivaciones virtuosas del ser humano sobre la base de la generosidad sabemos y eso lo hemos aprendido bien y harto bien sabemos cómo organizar la vida sobre la base de las motivaciones viciosas como el egoí de un ser humano este problema el problema de cómo organizar la vida sobre la base de las motivaciones virtuosas fue un problema que obsesionó al propio Gerald Cohen que al final ante la insuficiencia de la respuesta debió recurrir a una respuesta moralista el socialismo solo es posible si hay un cambio en los corazones un etos igualitario pero claro si la existencia precede a la conciencia un cambio en los corazones sin cambio en las formas de vida es imposible sería ingenuo y ese es el punto donde creo yo la idea de un socialismo compatible con el mercado deja la cuestión porque entonces uno tiene que volver a cuál es el problema con el mercado para saber qué decir respecto al socialismo del mercado uno tiene primero que saber qué decir del mercado y yo en esto me sumo a la ideología capitalista como decía Antonio porque yo creo que el mercado es efectivamente central si me permiten seguir con Gerald Cohen cuando discute estas preferencias adaptativas dice el motivo inmediato de la actividad productiva en una sociedad de mercado lo constituye típicamente una combinación de codicia y de muerte desde la codicia las otras personas son vistas como posibles fuentes de enriquecimiento me sirvo de ellas para enriquecerme y desde el miedo son vistas como amenazas en la competencia estas son son formas horribles de concebir las otras personas no importa cuán habituados y endurecidos estemos frente a ellas como resultado de cívicos de civilización capitalista el problema del mercado es que es una institución inhumana en este sentido en el sentido de que descansa él se aprovecha de y fomenta estas motivaciones inhumanas y como la existencia precede a la conciencia viviendo bajo condiciones en estas condiciones no es extraño que digamos una suerte de mundo decair lo que cada uno se pregunta ante la necesidad del hermano pero otro ¿soy acaso el guardián del humano? y eso nos habitúa a mostrar esta es una frase de Carlos Pérez a mostrar increíbles niveles de indiferencia ante el sufrimiento ajeno pero entonces si es tan problemático ¿por qué no prescindir enteramente del mercado? la respuesta de Cohen es puramente instrumental porque no hay otra manera de organizar la producción que tenga la misma eficacia pero hay una razón adicional una razón que aunque no es formulada de este modo yo creo que está en el libro de González de la cual es un modo ligeramente distinto el mercado que es el mundo de Caín el mundo de sujetos que no tienen ninguna responsabilidad por la libertad es también un espacio de libertad González se detiene en la incompatibilidad que hay entre la agencia planificadora central y libertad pero yo diría es la misma idea es este punto lo digo calificadamente pero en este punto yo diría que hay que decirlo en este punto en la conexión entre mercado y libertad hay un tenido razón el capitalismo y esto no es por lo demás una tesis nueva el capitalismo nos dice Marx y Engels en el manifiesto comunista ha rescatado a una parte importante de la población del tédil insoportable de la vida rural la referencia aquí a la vida rural debe ser entendida yo supongo como la vida sujeta a la necesidad material a la tradición y a la naturaleza generalizando una sociedad del caos es en principio una sociedad en la que yo no tengo obligaciones con otras que no sean reconducibles a mi voluntad pero que quiere decir no tengo un lugar que me corresponda dado mi nacimiento o composición el mercado promete que la vida que yo vive será la vida que yo decida vivir y esta dimensión del mercado es emancipatista por supuesto me apresuro aclarar que no estoy con un minuto sugiriendo que esta promesa sea plenamente realizada bajo el capitalismo o que el mercado no ha creado otras formas de dominación y explotación que son análogas en muchos sentidos a las que experimentaba el ciervo o el esclavo pero si que desde el punto de vista desde una sociedad que ha visto a feudal el mercado el mercado capitalista la idea de una sociedad organizada a través del mercado que es un paso emancipatorio y que si el mercado no realiza la promesa de libertad que contiene esto es un defecto interno al mercado no es que desde afuera uno lo juzgue es que internamente el mercado no está a la altura de sus propios propios algo parecido yo creo que uno debe decir de las instituciones de la democracia González no tiene buenas palabras para la democracia burguesa lo primero que noto es que la burguesía solo hizo las pases con la democracia una vez que esta fue neutralizada es decir una vez que esta fue privada de su contenido revolucionario curiosamente para mi sin embargo sus objeciones centrales se dirigen a la idea de que la democracia es neutralizada por la vía de hacerla representativa como si ella en el caso de ser directa fue distinta yo en esto tengo una posición que observo que es crecientemente minoritaria pero yo no creo que la democracia representativa deba ser entendida como una especie de second best ante la masividad de las polis modernas frente a la democracia directa yo creo que la democracia representativa la idea de representación es es una condición necesaria de la acción política sin representación no hay acción política por supuesto hay mucho espacio para discutir cuáles son las formas adecuadas de representación cuáles se han corrompido al extremo que ya no representan y cuáles están más susceptibles a futuras corrupciones para eso hay muchísimos pasos pero una idea de la política que prescinde de la idea de la representación en la cual yo solo actúo por mi mismo entonces lo único que actúa cuando yo actúo es mi interés y no nuestro interés cuando no tiene sentido decir que cuando yo actúo actúo a nombre de nuestro interés yo diría eso en las políticas bueno eso es acción de mercado el mercado es el modo de coordinación que sujez cuando no hay pendividos o cuando no hay representación entonces esa sería uno de los puntos más claros en que yo me apartaría del argumento del libro la pretensión de que el problema de la democracia es que sea representativa yo diría a mi juicio mal entiende las condiciones de lo político lo político supone representación el problema de la democracia representativa es que no es suficientemente representativo y se hacen pasar como representantes del interés general intereses particulares que solo tienen mayor legitimidad por eso ahora en todo caso el error a mi juicio o la diferencia está en la ubicación del déficit no en el hecho de que haya déficit porque la historia que nos cuenta González debe llevarnos a una conclusión análoga a la que llegamos respecto del mercado si la democracia se estabilizó solo cuando la burguesía pudo tener de ellas por así decirlo garantías eso implica que la idea democrática bueno necesita para ellos esas garantías porque en principio las impugna la decisión dicho de otro modo que la idea socialista está ya implícita en la idea democrática si tan solo esta pudiera estar a la altura de sus propias promesas si no lo está como antes el mercado es su propio déficit interno González nota como antes otros comentaristas que Marx nunca se ocupó de pensar el socialismo sobre cómo sería la vida después del capitalismo González lo explica que lo que a Marx le interesaba era hacer una descripción científica de la realidad dice González la razón era su crítica a lo que él denominaba el socialismo utópico Marx no quería construir un utopismo sino un análisis científico de la realidad que tenía adelante el capitalismo para él hacer un diseño detallado del socialismo era algo poco científico porque esa realidad socialista todavía no existía y González cree que este trurito por así decirlo antiutópico es un ruso que ya no podemos darnos él nos dice González la actitud de Marx que se negaba a diseñar sistemas socialistas es poco comprensible en la actualidad tal vez en la época de Marx caracterizada por los optimismos y los rápidos cambios sociales era fácil pensar que otro sistema económico podría surgir tras el capitalismo pero esa ya era nuestra situación es decir mi impresión es que González cree que no hay nada acerca del socialismo que explique la renuencia de Marx a diseñar el socialismo que es simplemente una posición que Marx asumió para no quedar supongo yo espero estar interpretándolo bien correctamente para no quedar como un utopista ingenuo que se dedica a imaginar castillos en el aire esto diría yo uno debería pensar que hay un dejo de implausibilidad dado que es el propio Marx el que creía que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo pero de lo que se trata es de cambiar yo creo de hecho que aquí hay algo mucho más profundo que la renuencia de Marx a el utopismo de lo que se trata diría yo esta sería mi explicación de por qué Marx no diseñó el socialismo es que el socialismo no puede diseñarse y no puede diseñarse porque no existe porque no sabemos cómo va a ser como dice Cohen nuestro problema es que aunque sabemos lo que decía antes no cómo hacer funcionar un sistema basado sobre la base de las motivaciones viciosas no sabemos cómo hacer funcionar un sistema sobre la base de las motivaciones virtuosas que hacemos y Cohen también entiende esto es un problema como el diseño él dice nuestro problema no es el egoísmo humano nuestro problema es la carencia de la tecnología organizacional adecuada y yo diría que no es un problema de diseño o quizá la manera de decirlo es un problema de diseño pero en un sentido más profundo es que no podemos imaginarnos cómo podría organizarse la vida en comunidad entonces no podemos diseñarla y digo en comunidad porque yo diría que esa es la idea socialista la idea de fraternidad o de hermandad o comunidad es la idea socialista de eso es el tema el socialismo no tiene diría yo el socialista no tiene una idea positiva de lo que yace en el futuro una idea que con solo tener el poder podría ser realizada por así decirlo una idea que nos tiene hacia ella el socialista tiene por así decirlo fe en el ser humano tiene fe en que en principio es posible vivir en condiciones más humanas que el mundo de la vida en fraternidad que no hay nada en la naturaleza humana que implique que la fraternidad es imposible tiene fe porque si lo tomó en que nuestro jovecianismo es una característica activiva o al menos es una característica que no es esencialmente humana por eso diría yo eso se topa con el punto antropológico que hacía Antonio al final nuestro jovecianismo no es reflejo de nuestra humanidad esa es la fe que tiene porque la tiene entonces experimenta la vida bajo el capitalismo como deficitaria y porque la experimenta como deficitaria ese déficit es el que empuja hacia otra cosa pero no es una vía hacia el socialismo que es tirada desde el punto de llegada porque es un punto de llegada que es desconocido es una vía hacia el socialismo que es empujada desde el déficit en el punto de partida es empujada y como no es tirada entonces la pregunta ¿cuál es el punto de llegada? ¿cuál es el gancho desde el cual se tira la historia? es una pregunta que no puede ser respondida y aquí llegamos a un punto en que mi audacia aumenta porque quiero vincularte con algunas otras cosas que ha dicho González que se refieren más a su área que a la mía ciertamente pero yo creo que aquí hay un punto que está porque lo que González llama el socialismo en el siglo XX que fracasó diría yo como pocas ideas han fracasado sin dejar mucho útil aprovecharlo es un socialismo que entiende la acción política sujeta a lo que González creo yo a lo que González en otra parte llama el esquema de la ley es decir la idea de que la acción se justifica por sus resultados en esa idea yo creo que aquí uno podría mirarla con los mismos ojos con la idea que está de Hannah Arendt que dice entender la acción política como acción instrumental es corromper la idea de la acción política que es una idea difícil de entender porque uno no si no es instrumental que es pero yo creo que es la misma idea que está en la condena que González hace en general del esquema de la ley o del principio retributivo en esta lógica el socialista lo que tiene no es fe o no solo fe el socialista sabe positivamente uno podría decir sabe catafáticamente dónde vamos y lo único que queda por determinar es el medio adecuado a las estrategias de acción que son instrumentalmente adecuadas para llegar allá lo más rápidamente posible es esta comprensión de la política conforme al esquema de la ley diría yo apropiándome de los términos de González es decir una política que se justifica por sus resultados lo que yo creo que está detrás del hecho de que hoy la expresión socialismo real sea el nombre no de un régimen de libertad sino de opresión como el mismo González lo explica rechazar el principio retributivo en todas sus formas rechazar el esquema de la ley no implica negar que las consecuencias de la acción sea relevante implica negar que la acción deba ser entendida de modo instrumental que se justifica por sus consecuencias pero entonces es necesario volver sobre la primera parte del libro ¿cuál es la objeción de González contra la sociedad democrática? él nos dice que pese a su pretensión original sobre la ley del capitalismo por la vida de los comunes en realidad ella no hace eso ¿pero por qué no es eso? la respuesta es por sus resultados pero entonces resulta que la acción se justifica por sus resultados o se desjustifica por sus resultados la manera en que yo creo que uno podría solucionar este problema digamos tentativamente es entender el socialismo de un modo apofático negativamente no sabemos cómo es el socialismo sabemos cómo no es no es este mundo de caír en el que se preocupa por su hermano sistemáticamente pierde como no sabemos lo que es el socialismo lo mal podríamos diseñar y las propuestas de diseño siempre se nos aparecerán como utópicas utópicas en sentido generativo ideas que son por lo futuro e ingenuo y cuando nos preguntamos por ejemplo por la democracia económica y la comparamos con la democracia realmente existente tenemos que tener conciencia y la estamos comparando bueno ideas ideales o sea el modelo de democracia económica con instituciones realmente existentes y en la comparación entre ideales e instituciones realmente existentes por supuesto siempre las realmente existentes van a salir perdidas no porque en el diseño uno no toma en cuenta bueno el hecho de que las instituciones son corrompidas con el mundo y me quiero terminar con una reflexión sobre las instituciones en general bueno ya hemos visto que González tiene un juicio crítico respecto a la democracia y también porque niega la voluntad de individuos realmente existentes mediante la representación de esto se sigue una sugerencia de González disminuir la representación todo lo que sea posible pero más tarde González tiene una misión distinta a la democracia incluso la representativa porque la democracia representativa aunque insuficiente dice él es la antesala de la democracia económica la democracia económica debe ser pensada como la radicalización de la democracia burguesa es decir toda lucha por la radicalización de nuestra democracia toda lucha por la reforma o perfeccionamiento como se ha dicho en Chile por 20 años de las democracias realmente existentes es una lucha por el socialismo porque el socialismo es la radicalización de las promesas que definen las instituciones de la democracia es la idea de que no estamos sujetos a la tradición y a la naturaleza sino a lo que va a nuestro propio interés común que se expresa normalmente diciendo que la ley es la voluntad del pueblo o la ley o la idea de reconocimiento recíproco en el intercambio que se expresa en el derecho de contratos o la idea de comunidad fundada en el amor que se expresa en la definición de matrimonio etc. en todos estos casos se trata de instituciones que quedan lejos de sus promesas pero es ese incumplimiento de sus propias promesas lo que muestra el camino el socialismo diría yo es la radicalización de lo que es emancipatorio en la democracia representativa en el contrato en el matrimonio en las instituciones realmente existentes no se trata de fijar un punto futuro hacia el cual debamos moverlo se trata de aprender a distinguir lo que es emancipatorio y lo que es opresivo en nuestras vidas realmente existentes de modo tal que la historia por así decirla es empujada no tirada esta es la razón por la que la idea esta es la razón por la cual yo creo que uno debe rescatar y no simplemente desechar y olvidar una idea que que no aparece en el libro a lo mejor porque el libro está hablando más de de un horizonte más breve es la idea de que bajo el socialismo o bajo el comunismo no va a haber derecho ni hasta el derecho y el Estado van a desaparecer y lo que estas ideas quieren decir claro uno las puede leer positivamente como una predicción acerca del futuro y si uno las lee positivamente y uno quiere hacer que ese futuro llegue lo más rápido posible bueno está claro lo que uno tiene que hacer uno tiene que luchar para acabar con el derecho y el Estado pero eso es un error diría yo porque hay que entenderlas negativamente estas instituciones son la marca de nuestro déficit de que vivimos vidas alienadas cuando podamos vivir en condiciones tales que relacionarnos con el otro de modo no estratégico sino comunicativo para usar lenguaje caballero cuando podamos hacer eso entonces el derecho de contrato será simplemente innecesario no va a ser necesario que haya contrato si yo puedo confiar en la palabra de vos las instituciones son la marca de un déficit pero no son el déficit este es el error de lo que solía llamarse izquierdismo que de la observación de que bajo el comunismo no habrá Estado ni Derecho saltaba la conclusión de que acabar con el Estado y el Derecho era acelerar la llegada del comunismo la institución es la marca del déficit no el déficit a todos los izquierdistas que creían que el Estado de Derecho hubiese naturalmente formal y debería ser eliminado diría yo supongo la masacre que sigue en Chile al 11 de septiembre debería ser suficiente respuesta eso no implica que uno deba tomar una posición ingenua respecto de las instituciones yo diría todas las instituciones se definen por con tener una promesa que en el mundo real es no cumplida y la manera en que uno debería entender la transformación posible es precisamente mediante la radicalización de esa promesa que se encuentra en nuestras formas de vida realmente existentes como les decía al principio yo creo que eso está en el libro de González está en la idea de que la democracia económica es la radicalización de la democracia de la democracia participativa y burguesa etcétera pero eso hace que mi actitud respecto del libro es que es un libro que parece escrito en el sentido de que el socialismo es tirado desde el punto de llegada cuando yo creo que la mejor manera de pensarlo hoy día precisamente después del aprendizaje del siglo XX es empujado desde la constatación del déficit de nuestras formas reales de vida gracias